Mi nombre es Adriana, soy la directora de Sala Cultural Independiente La Juana, de la localidad Esperanza, una sala que se fundó con actores que están en escena esta noche también. Y la obra que vamos a presentar esta noche, por invitación tan cordial de la biblioteca, es Venecia, es una comedia de Jorge Acame, ya es un clásico porque se ha hecho en la mayoría de las provincias de Argentina. Así que bueno, es una comedia universal y que gusta muchísimo porque tiene un idioma muy particular, jujeño, ¿no? Trata en un prostíbulo, muy humilde, bueno, esta es la madama del prostíbulo que quiere conocer Venecia y cómo se le ingenian el resto de los integrantes de ese lugar para llevarla, un viaje imaginario. Un poco de la experiencia que ustedes tienen sobre escenario en la ciudad de Esperanza, un lugar tan cerca a nosotros, ¿cómo recepciona el público hoy por hoy el teatro en esta nuestra zona? Bueno, nosotros tenemos la particularidad de ser locales, entonces bueno, son varios los elencos que hay en La Juana, si bien hay un taller, siempre todos los años se abre un taller de adultos nuevo, bueno, están los elencos que se van armando ya estables con distintas propuestas. Y bueno, por suerte, es buena la repercusión cuando tenemos obras locales. Cuesta un poco, hoy hay una situación muy particular, ¿no? En todo lo que se refiere a lo artístico, a un pago de entrada, pero bueno, remando como el resto de los teatristas y sobre todo de las salas culturales independientes. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿por ahí es mejor llevar comedias a las salas, a las personas, como para que de alguna manera también se rían un rato? Sí, bueno, nosotros tenemos la particularidad de, yo como buena cordobesa trabajo el humor, a mi gente le gusta el humor y el público disfruta mucho del humor. En algún momento nos cuestionábamos, ¿no? Porque la comedia de alguna manera está para algunos entendidos del ambiente teatral como que es de inferior calidad y en realidad no lo es, ¿no? La comedia se trabaja tanto igual con la misma intensidad del drama. Y hoy por hoy cuesta mucho hacer reír al público, ¿no? Porque está tan informado con las redes, sobre todo con el humor. Entonces, bueno, la comedia para nosotros es un fuerte y sí, el público lo pide. Particularmente nos ha pasado de estar en boletería y que el público preguntara si era una comedia o un drama. De todas maneras, tratamos de que a nuestro espacio vengan diversidad de obras, ¿no? Tenemos que mostrarle al público de todo, no solamente la comedia. Exactamente. Bueno, suponemos que poder mantener un espacio cultural en la Ciudad de Esperanza también tiene sus exigencias. Sí, sobre todo nosotros, la Juan es la tercera sala que montamos desde el 2012 hasta la fecha. Nos han ido corriendo un poco las crisis económicas, los aumentos de alquileres y en este caso, esta tercera oportunidad fue concretamente o bajar la persiana o ponerle un poquito más de garras al proyecto. Si bien le pusimos todas las garras, bueno, decir, bueno, apostamos una vez más, la sacamos adelante y bueno, ya estamos hace dos meses en la sala nueva. Pero la idea es continuar, ¿no? Consideramos que es un espacio de resistencia que resiste a muchas cosas, pero sobre todo a los embates políticos y económicos. ¿Cómo toma el público esto de tener que pagar una entrada? Pasa en todos los lugares. A veces vemos público que se va a las grandes ciudades y paga montos un poco más excesivos y por ahí no entiende esto de poder contribuir con el artista. Bueno, yo creo que hicimos un trabajo de escuela en Esperanza, porque en alguna época era todo gratuito y comenzamos cobrando un bono contribución, por supuesto, explicando a los espectadores que éramos teatristas independientes. Y así de a poquito, desde el bono contribución a la entrada, fuimos haciendo. Hoy, por suerte, la gente, el público no se queja, pero sí entiendo que cuando van a los lugares turísticos, pagan entradas muy caras y a veces se quejan de una entrada de 100 pesos, 150 pesos. Pero bueno, tratamos de explicarles, tanto en boletería como cuando termina la función, tratar de explicarles. Y que a veces los productos son tan buenos como en las zonas turísticas, ¿no? Incluso, bueno, grupos que vienen de otras localidades a La Juana y que tienen, pero un nivel excelente, que no tienen nada que envidiarle a un elenco comercial turístico. Bueno, el público de a poco lo va entendiendo.